Aquellos críticos que dicen que un predicador no debería vivir una vida de lujo, ¿cuál es su respuesta? Es un malentendido de la Biblia que si entras en el antiguo pacto, ¿crees que el pueblo judío piensa que deberías estar en bancarrota? Imagínate ser un niño pequeño y estás viendo la televisión, estás tratando de encontrar algo para entretenerte y te tropiezas con un canal como este. En el nombre de Jesús, gracias Jesús, de pie en el oficio del profeta de Dios. Seguramente después de ver eso, cambiarías el canal rápidamente. Esos son canales de falsos cristianos televangelistas. Ahora, quizás no tendría nada de malo de tener un canal de televisión para expresar tus ideas religiosas, pero como lo sabemos, no todos son cristianos genuinos guiados por la palabra de Dios. Muchos de estos son completamente falsos. La palabra de Dios es la puerta de entrada al mundo de la riqueza. En este video vamos a exponer las verdaderas razones por las que tenemos que tener cuidado con estos hombres. Vamos a adentrarnos un poco a estas religiones de los Estados Unidos. Una de las mejores cosas de vivir en los Estados Unidos es que tienen la libertad de religión. Hay 300 mil congregaciones religiosas en este país que no pagan impuestos ni federales, estatales o locales, sin impuestos sobre la renta, ventas o propiedad y poseen 600 mil millones de dólares en propiedades. Mucha gente piensa que esto es un gran beneficio para miles de congregaciones religiosas, el no pagar impuestos y poseer toneladas de propiedades. Por supuesto, para estos televangelistas que se aprovechan de la fe de las personas, es beneficioso. Muchos de estos falsos televangelistas construyen sus propias propiedades y a veces utilizando trabajadores voluntarios gratuitos de sus propias congregaciones. Y esto para reducir costos y obviamente que luego venderían estas propiedades por un monto mayor. El Aaron Hubbard dijo una vez que la única manera de ganar dinero de verdad en este mundo era fundando una religión. Y aunque la que él empezó solo tiene alrededor de 30 mil miembros, posee miles de millones en bienes raíces sin pagar impuestos. Muchos de estos líderes falsos religiosos se han creado una fortuna inmensa con la fe de las personas. Y claramente esto lo explica en Segunda de Pedro 2.3 que dice Y por la avaricia, harán mercancía de vosotros con palabras fingidas. Y algunos de estos, con poca vergüenza, lo admitirán delante de la gente. Uno de mis candelabros cuesta más que la casa de la mayoría de las personas. Tengo 22 candelabros en la casa. Dios mío, voy a perder mi coche. ¿En serio? Sí. Probablemente lo perderá. El televangelista más extravagante de todos los tiempos es Kenny Coppola. Este tipo es uno de los personajes más locos de la televisión y de la internet. Lo que pasa con Kenneth Coppola es que él ha sido atrapado varias veces en sus programas explicando cómo Dios quiere que sus seguidores le donen todo el dinero que tienen para ayudar a difundir su palabra. Este hombre ha sido sorprendido explicando a sus miles de seguidores que necesita dinero para comprar su nuevo jet privado y para mejorar sus otros jets privados. Hace unos años pidió a sus seguidores que lo ayudaran a comprar un jet de 20 millones de dólares prometiendo que solo se usaría para asuntos de la iglesia. No volará ni un kilómetro por hora más rápido. No volará ni un kilómetro más lejos. No encontrará un pie más alto. Seguirá haciendo exactamente el mismo trabajo. Jesús, Tyler Perry y el equipo de Sex. Eso es increíble. Aleluya. En enero 12 de 2018 tomamos posesión del Gulfstream 5 y le damos gracias a Dios por ello y agradecemos. Es un avión libre de deudas. Este es un avión libre de deudas para los ministerios de Kenneth Copeland para hacer el trabajo del evangelio por todo el mundo. Si volara en vuelos comerciales tendría que dejar de hacer el 65% de lo que estoy haciendo. ¿No es cierto que quieres volar en comercial para poder volar con lujo? ¿Cuánto dinero pagaste por el jet Gulfstream de Tyler Perry, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, eso realmente no es asunto tuyo. Lamentablemente, Kenneth Copeland no es el único televangelista. Jesse DePlanty se desplaza en este jet The Salt Falcon 50 pagado por su iglesia. Que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy no estaría montando un burro. La iglesia de los cambiadores del mundo, que tiene numerosas sucursales, recibió 69 millones de dólares en contribuciones solo en Atlanta. Hablando con CNN en 2007, Dólar negó usar dinero de la iglesia para beneficio personal. Ahora, cinco años después, busca volar más alto que nunca. Que si Jesús estuviera físicamente en la tierra hoy no estaría montando un burro. Este sujeto no sabe de lo que está hablando. Jesús, cuando vino aquí en la tierra, se montó sobre un pequeño burro. Todas esas personas tienen una receta muy especial. Todos se parecen. Cada una de estas personas siempre predicarán la palabra de Dios. Y obviamente retorcida, porque al final y al cabo, siempre van a pedir donaciones. Todo lo que ellos quieren es dinero. Hagas lo que hagas ahora. No dejes de diezmar. No dejes de sembrar ofrenda. Bueno, no nos dejarán ir a la iglesia. Bueno, envíalo por correo electrónico. Escribe y dona o algo así. Pero asegúrate de dar tu diezmo en esa iglesia. Si tienes que ir, llévalo allí y déjalo caer y mételo por debajo de la puerta. O algo así. Asegúrate de que ese diezmo llegue a esa iglesia. Lleva esa ofrenda a la iglesia y luego vuelve a casa y haz lo que deba. Pero se supone que debemos hacerlo. Es muy evidente de que estos hombres no predican al Jesucristo de la Biblia. Predican algo llamado el Evangelio de la Prosperidad. Que sostiene que la riqueza es una señal del favor de Dios. Y que las donaciones resultarán en que la riqueza te sea devuelta. Hay esos críticos que dicen que un predicador no debería vivir una vida de lujo. ¿Cuál es su respuesta a eso? Están equivocados. Son gente realmente muy malvada. Y tienes que cuidarte de ellos. Y advertir a tus hermanos de estas personas. Lo que permite a los Copeland vivir en una casa de 6.3 millones de dólares sin pagar impuestos. Esta es su casa. Esa es una casa parroquial. Mucha gente pierde todas sus cosas por creer de que Dios les va a devolver el doble. Quiero hacer una distensión acá. Creo que hay personas que son inocentes e incautas. Y estas pueden dar su dinero creyendo que Dios les puede devolver. Porque están en un momento de situación crítico. Por más de 10 años, Bonnie Parker vivió con el conocimiento de que estaba muriendo lentamente de cáncer de mama. Pero ella no le contó a nadie su destino. Ni a los doctores. Ni siquiera a su propia familia. En cambio, Bonnie recurrió al ministerio de Gloria y Kenneth Copeland, bebov, vi para su sanación. Sé que ella creía, porque está en las redes, que si sembraba suficiente semilla, que era dinero. Según ellos, cuanto mayor cantidad de semillas siembras, cuanto mejor sea tu oportunidad, más posibilidades tienes de sanarte. Gloria Copeland vende numerosos productos sobre la sanación a través de la fe y ha sido escéptica en el pasado respecto a ir al médico. Sabemos qué te pasa. Tienes que... La mala noticia es que no sabemos qué hacer al respecto. Solo darte un veneno que te hará sentir peor. Lo garantizan sin duda. Hacen promesas que saben que no pueden cumplir. Por otro lado, hay personas que dan de su dinero por la avaricia. Porque siempre quieren más. Quieren que Dios les duplique. Estas personas no son víctimas. Estas personas son igual de avaros que los mismos predicadores que los engañan. No podrías haber hecho eso en un avión comercial, ¿no, señor? De ninguna manera. Ponte de pie. ¿Y qué dijiste, señor? No. Ok, no, sí. Y el tipo sentado allí diciendo, ¿qué diablo? Piensa que lo que él está haciendo tú no puedes. No puedes hacer eso, ¿verdad? Subirte a un tubo largo lleno de demonios. Exacto, es precisamente eso. Y es mortal y afecta a tu corazón. Realmente lo hace. Entonces, de todos modos, quería dejar eso claro para que el diablo no pueda mentirte y decir, ¿ves eso? Esos praetores gastando todo ese dinero. No, no somos gatos gordos paseando por ahí. Y necesitas hacer una promesa de fe de mil dólares. Oh, Bob, ¿no podrías decir 25? No. No puedes hacer una promesa de fe de mil dólares. Lo digo con fe. Escucha lo que dice en el libro de Judas respecto a estas personas. Estas personas son un peligro oculto. Sin ningún respeto convierten en festejos la comida del amor fraternal que ustedes celebran. Buscan solo su propio provecho. Son nubes sin agua, llevadas por el viento. Son árboles que no dan fruto cuando deberían darlo. Están doblemente muertos. Son violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son estrellas fugaces para quienes están reservada, eternamente, la más densa oscuridad.